Y estamos aquí en El Living y un placer presentar a dos de los muchos integrantes del Club de Escritores de Tandil que van a estar presentando un libro porque han ganado un concurso y ya nos lo van a contar. Marina Petersen, Eduardo Rabasoli, ¿cómo les va chicos? ¿Qué tal Cecilia? Pónganse el micrófono, ahí están. Hola a todos. Hola, gracias por recibirnos. Bueno, ¿cómo es esto del concurso? A ver, ¿quién me cuenta? Bueno, este año además de la presentación oficial del Club de Escritores de Tandil y todo, tuvimos el agrado de quedar seleccionados en el Fondo Cultural del Bicentenario, una iniciativa del municipio de la Secretaría de Cultura y Educación. y tuvimos la suerte de recibir un monto de 150 mil pesos. Sí, presentamos un proyecto y quedamos seleccionados para hacer una antología de miembros del club y ha sido un placer, estuvimos trabajando mucho en eso. Entonces, cambiamos la palabra suerte, no es suerte, fueron elegidos por el trabajo y el proyecto que presentaron, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, suerte no, fue mucho trabajo realmente. Pero, bueno, así que... Y contame del trabajo que realizaron. Bueno, lo primero que se hizo fue seleccionar, primero presentar todo el proyecto, tenías que escribirlo, mandarlo, decir qué es lo que ibas a hacer con ese dinero, a qué lo ibas a destinar, y después fue juntar todos los trabajos de más de 20 socios del club que decidieron participar y corregir, editar, trabajar, formar una subcomisión editora para llevar adelante el proyecto, trabajar directo con cada autor, armar el libro, mandarlo imprimir, un montón de cosas. Y, Eduardo, ¿qué son? ¿Cuentos, poesías? Bueno, hay cuentos y hay poesías. La pauta que habíamos puesto nosotros, digamos, nosotros en el club, era que tuvieran algo que ver con la ciudad, porque si era en homenaje a los 200 años de Tandil, en realidad a los 200 años del fuerte, digamos que Tandil existía desde muchos años antes. Exacto. Pero bueno, todo tiene que ver con Tandil o a través de anécdotas personales o de hechos puntuales que alguno tuvo la suerte de vivir o de algo que le gustó, y ahí están intercaladas poesías con algunos relatos. ¿De los 22 autores están los 22 en este libro? En este libro estamos los 22. ¡Qué bárbaro! También fijamos una extensión en el texto como para poder armar el libro y que pudieran entrar los 22. Claro. Y lo que me gustaría agregar que ahora, por suerte, porque eso lo hicimos al poco tiempo de armar el club, como digamos que nosotros tuvimos el nacimiento el 4 de mayo del año pasado. Y bueno, ya estamos muy contentos porque ya a esta altura del partido estamos superando los 60 socios. ¡Oh! O sea que ya hemos triplicado los que originalmente estábamos en ese momento. Qué bueno esto de juntarse, de ir conociendo otros escritores, otros autores, porque, bueno, la ciudad de Tandil tiene un gran talento y está bueno juntarse porque imagino que algunos no los conocerían y otros a lo mejor dicen, ¡ah, mirá, vos también escribís! Sí, de hecho muchos han publicado libros y otros no hemos publicado. De hecho, en mi caso este es el primer libro que participo en esta antología. Pero si vos te fijás, prácticamente todas las semanas hay algún escritor presentando un libro cuando no hay más de uno. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Bueno, Marina, bueno, la presentación del libro, que ya lo tienen, ¿o todavía no llegó? Después cruzamos y nos fijamos, pero sí, sí va a estar para el jueves 7 a las 20 horas en el Teatro de la Confraternidad Ferroviaria vamos a hacer la presentación del libro, de la antología. O sea que todavía no lo han visto, digo, ¿qué? Hemos visto pruebas de galera, hemos tenido en nuestras manos versiones anteriores para corroborar que todo saliera como nos gustaría, digamos. Bueno, imagino la ansiedad, ¿no? De ver plasmado eso que ha llevado tanta inspiración, tantos días, tanto de rever y cambiar, ¿no? Porque es mucho esfuerzo. Sí, sí, realmente estamos como esperanzados también, ¿no? Porque más que ansiosos, como una sensación de algo dio su fruto, ¿no? Algo de todo lo que venimos haciendo, de las reuniones que venimos teniendo, de el tiempo que le dedicamos, que además esto es importante, la gente, todo lo hacemos a pulmón, ¿no? Claro, sí, sí, sin cobrar un peso, claro. Tuvimos la ventaja de que quedamos seleccionados en este concurso, pero todo lo hacemos entre nosotros. Qué bueno, qué bueno. Y esto después saldrá a la venta, imagino. ¿Ya tienen a alguien hablado dónde poder comprar? No, seguramente que sí, va a haber que sacar alguna otra edición, porque, bueno, esta primera edición, medio como que ya están todos los libros destinados, porque la idea es que cada uno de los autores reciba uno o más, vamos a ver, de acuerdo a los que haya, y además la idea es, en primer término, donarlo a todas las bibliotecas populares de Tandil. Ah, qué bueno. O sea, que por lo menos en cada una de las bibliotecas haya un ejemplar de esto. Claro. Que será en un evento más adelante, pero bueno, adelantamos que ese es un poco el objetivo. Qué bueno, porque también es una buena propuesta para que los docentes del área que corresponde puedan trabajar también, ya que está referido a la ciudad y a este Bicentenario, ¿no? Trabajar la literatura, la poesía. Sí, sí, que puedan acceder. A acceder. Qué lindo. Bueno, vamos a reiterar entonces, chicos, felicitándolos a ustedes y a todos los que han participado. Sí, no los nombramos porque seguro que nos olvidamos de algunos y son 22. Al no nombrarlos a todos, no. Qué bueno. Reiteramos la invitación. La invitación es para el jueves 7 a las 20 horas en el Teatro de la Confraternidad, con entrada libre, por supuesto, o sea que está toda la comunidad invitada, a todos aquellos que quieran ir, que quieran acercarse, a ver la presentación del libro, bueno, y después si quieren sumarse, si no lo están, como socios del club también van a tener la posibilidad de hacer. Ahí está. Chicos, felicitaciones por este nuevo hijo, ¿no? Y el primero que han tenido como club de escritores. Muchísimas gracias. Pasaron por aquí Marina Petersen, Eduardo Rabasoli, ellos son integrantes del Club de Escritores Tandil, que, bueno, van a estar presentando su libro este jueves 7 a las 20 horas en el Teatro de la Confraternidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.